Todos quieren saber... ¿Quién sabe Belarico? ¿Quién la tiene más grande? ¿Andrés de Canal 2? ¿O Diego de Canal 4? ¿Yo? ¿Estás hablando? ¿Alguna debe saber de acá? Yo tengo aportado Pami, no estoy atendiendo ¿Alguna de las chicas debe saber? Vamos a desvelar la incógnita ya mismo ¡Cosa de loco! ¿Podemos ver? ¡Sí! ¡Es zarpado! ¡Todo loco! ¡Cosa de loco eh! La más alta Esa es la más alta La mía tiene luces Tiene de todo ¡Cosa de loco! 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 Para los que dicen que no, para los que dicen que vamos a cantar ¡Cosa de loco! No habrán pensado mal ustedes del otro lado, ¿no? Eran los camarógrafos de nuestra ciudad, Diego y Andrés Dos amigos de 100% Pergamino Que comienza de esta manera, acercándonos al final de este año 2016 Nos vamos a Río Hondo, al Autódromo de Termas Hoy, la parte final, junto a José Carlos Montanari Los minutos previos a la carrera, a punto de subirse a Subora Ahí está José Carlos Momentos de adrenalina En los boxes del Autódromo de Termas La creación de un pergaminense Del Totti Farina Y ahí estábamos, junto a José Carlos Montanari Yo aspiro a poder hacer podio, lógicamente Y si algún día poder ganar, ¿no? Pero sí, pienso mucho en mi familia Que la verdad que me ayuda mucho Me da la posibilidad de poder estar Porque faltar prácticamente una vez y cuarto al mes Vendría a ser el promedio 16 carreras al año Y bueno, me gustaría poder dedicarle Siempre toda la carrera a un podio A mi familia Y también a todos los chicos de la concesionaria Que me ayudan y que me vienen acompañando Se vienen las imágenes de todos ellos Sí, sí, sí Uno piensa mucho También pienso mucho en mi viejo Ahí van los autos entrando a la pista Vamos, Carlos, vamos, vamos Y ahí se va Carlos José Montanari para la pista Va a comenzar la carrera Todo nuestro aliento Para el hombre nacido en Colón Y que lo tenemos, por supuesto, a diario en nuestra ciudad Ya lo consideramos un pergaminense Bueno, en otro momento, más tranquilo, más relajado Vamos a hablar de toda esta pasión del automovilismo Cómo le llegó Llegó tarde Llegó tarde, pero bueno Uno no ha tenido el tiempo Ni las posibilidades económicas de poder hacerlo Así que bueno Ahora para mí es como un cable tierra Y bueno, estoy en lo que me gusta Y en el rubro mío Un despedida de la pista Y bueno, lo que me gustó Y bueno, lo que me gustó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos volviendo al centro de Terma. Estamos volviendo aquí con el amigo del autódromo. Lo estamos llevando ya de vuelta al centro. Sí, contame. Sí. Cuánta guista que entra cuando hay carreras, ¿no? Sí, en el Chimpi dice que han dejado 600 millones. Y han firmado por tres años más, gracias a Dios. Este autódromo lo ha levantado mucho a Terma. Le da mucha vida a los fines de semana. Es lindo porque no es un estadio de fútbol, nada. Viene mucha gente seria, familia. Claro, puede venir la familia. Puede venir la familia, sí. En el fútbol pasa otra cosa. En el fútbol, sí, pasa otra cosa. Mucha corrupción, mucha barra brava, mucha droga. Esto, el tema familiar es lindo porque las mujeres quedan en el centro. Las mujeres vienen a la pista, los varones. Y hay noche, van al casino, van, comparten más. Es mucho más familiar. Y las Termas llenas, las Termas recletas. Y las Termas, sí, a pesar de que tenemos mucha hotelería, siempre se llena, queda sin cupos de alojamiento. Este autódromo ya está superando las Termas mismas, me parece. Sí, el autódromo está superando totalmente las expectativas, gracias a Dios. Y sí, están hablando de que en el 2017 o 2018 puede entrar la Fórmula 1. Así que siempre para adelante, gracias a Dios. Y todo gracias al Totti Farina, ¿no? El Totti, el Totti, el Totti está encargado el autódromo, sí. Está ahí, gracias a él, que tiene un hermoso museo, ¿no? Sí, sí. Un segundo museo debe ser aquí en la Argentina del automovilismo. Muy lindo. Bueno, ¿su nombre? Sergio. Sergio. Gracias a ustedes por colaborarnos y ustedes son la fuente de trabajo nuestra, porque no tenemos fábrica, no tenemos industria, no tenemos empresa, nada. ¿Tiene el autódromo? El único, el turismo y el autódromo. Y bueno, por traer el autódromo viene mucho turismo, gracias a Dios. Así nos contaba el taxista Sergio, la importancia de este autódromo para todo Río Hondo, para todas las Termas. El tema de este último mes, por lo menos, la carrera de Galvos. Vos sos un referente acá en Pergamino porque has organizado Alberto Azar durante muchos años las carreras acá en Pergamino, allá cerca de la escuela marista, ¿no? Un testimonio, esta nueva ley, que ya está vigente. Sí, está vigente la ley, sí. Yo creo que los muchachos van a hacer algo porque es una fuente de trabajo, es polémico el tema. Yo creo que antes de cortar así definitivamente, habría que haber llamado a los organizadores y habría que haber regularizado el tema. Regularizado en el sentido de que ellos creen que hay un maltrato animal, poner un veterinario al control de los perros, el perro ganó, se lo lleva a un costado, se le hace en el doping, el perro que encuentra doping positivo, lo descalifica. No se le paga el premio, no se le da el trofeo y se lo suspende. Creo que cortarla así es algo muy duro porque los muchachos, bueno, tienen razón por el tema de las domas, por el tema de las carreras de caballo. Hay carreras de caballo y a nadie se le ocurrió cerrar en Palermo, ¿no? No, no, va con ningún punto de vista, ni creo que lo vayan a cerrar porque, bueno, es... Pero las carreras de galco, sí, y ahí viene... Y sí, fueron. Bueno, si bien vos lo estás ahora, estás retirado, digamos. Sí, yo creo que hay que buscarle la vuelta. Buscándole la vuelta, todo se puede hacer. Hacer un canódromo como corresponde, cada 200 kilómetros, que no se maten acá uno cerquita del otro, y haciendo las cosas bien, si hay que poner una moneda de lotería que controle, que fiscalice, que la pongan porque para eso ganan plata. ¿Cuántos años estuviste acá en Pergamino manejando? Porque eras el que manejaba la carrera de los galcos, ¿no? Sí, sí, estuvimos con una comisión a cargo del canódromo acá, pero bueno, la cara visible fue siempre yo. Para bien o para mal, siempre era mi cara la cara visible. ¿El debate va a continuar seguramente en Candilejas, cualquiera de estos domingos con Carlos Luján? No, hay ningún problema. De todas maneras de adelanto. Dale, dale, no hay ningún problema. Te escuchamos ahí. Chau, Alberto. Chau, hasta luego. Muy bien, y hablando de perros, llega el peor cantante de todos los tiempos, Bruno Bottini. Qué cosa de loco. Insiste en seguir cantando. Bruno Bottini, el peor cantante de todos los tiempos. Estoy listo para probar sonido, ¿eh? Estoy listo para probar sonido, ¿eh? Dame, dame electricidad. Si todo te hace mal, no anda, no anda. No va así. ¿Cómo no va? No, no va a un desastre. Yo estoy listo para probar sonido. No, un desastre, un desastre, no hay nadie. ¿Pero cómo no va? No va, pibe, no va, no va, no va. Es malísimo el show, porque es malo el show. No va, no hay gente, no tengo reservas. Llevate el pie a... Ah, ah. Llevate el pie en la puesta. Yo estoy listo para... No hay show, no vino nadie. No vino nadie a verte. No vino nadie a verte, no es que no tenés gente. Una sola pareja cuando dijimos que estabas vos se fue. Allá, esperá. No hay nadie. El pibe de la barra se fue. Mucho de la prueba de sonido tuyo se quería matar. Malísimo sos. No importa. He paseado lugares más grandes. El fracaso no lo marea. El fracaso no me marea. No pares, Bruno. Yo les prometo volver. En cualquier momento vuelve Bruno. A la pantalla de 100% Pergamino. El camión más vendido del mundo llegó a Pergamino y llegó a Ginestra. Autos Ginestra. Agente oficial de camiones utilitarios con una financiación de hasta 60 meses y una tasa del 22%. Bonificación especial por pago contado. Ginestra ahora también es Isuzu. Autos Ginestra. Illa y La Valle. O en Avenida Yrigoyen 744. Teléfono 42-5176. O 43-1093. Ginestra te da más. Jim Dance y compañía. Te da lo último y lo mejor para tu cuerpo y espíritu. Copilibro. Todo para que su pequeño negocio o gran empresa cambie la cara. Copilibro. Mi 3641. La Meca. La Radio de los Clásicos. Bar del Roma. Porque la historia también se revive con buenos momentos. Así está la encuesta al día de hoy. Pergamino de quien sos hincha. Boca Juniors. Encabeza con 55. River Plate con 42. Independiente con 30. San Lorenzo con 10. Racing Club con 6. Central con 3. Vélez con 1. Neuls con 1. Chacarita, Platense y Estudiantes con un punto. 151 encuestados hasta el momento. A ver cómo sigue esto. Chacarita, Platense y Estudiantes con un voto de Javier Martínez, que lo hacía la semana pasada. Nos vamos con Zuccarelli. Chacarita de Boca, hincha de Argentino de Pergamino. Un votito para Boca. Estamos haciendo la encuesta. Te estoy siguiendo. Un votito para Boca. ¿Vos has escuchado eso de que Independiente es mayoría de Pergamino? Por Fernando Bello. Sí. Por la agrupación. Dicen, bueno, dicen que son bastante amados por Pergamino. Pero no son mayoría. No son mayoría. Estamos comprobando que no. Pero tienen una gran cantidad de... Sí, sí. Yo vivo en calle Fernando Bello. Ah, mirá. Todos los bandos están volando. Ya vamos a tener la calle, sé que el mundo tiene razón. Sí, sí, sí. Y para los de arriba vamos a tener la calle a Gusto Fernández. Tenía que tener un homenaje a Gusto, ¿eh? Sí. Tenía que tener un homenaje como jugador, ¿no? Cuando sos ex. ¿Tienes un homenaje mucho como es? Debería a Gusto. Creo que se lo merece. Creo que no se lo ha valorado, que es jugador de la selección. Uno de los casi únicos que fue a un Mundial. Soy, fui, soy y seré hincha de glorioso San Lorenzo de Almagro por toda la vida. Soy socio, tengo el carnet al día. ¿Y por qué te hiciste hincha de San Lorenzo? Mi familia. Mi abuelo es hincha fanático de San Lorenzo. Mi mamá tiene las camisetas, la toalla, los vasos. Viajó a ver el último partido de San Lorenzo en la cancha del último partido de San Lorenzo local. Estuvo en el gasómetro. Se trajo una vez un pedacito de pasto del gasómetro de mi mamá y la plantó. ¿De qué cuadro sos, Gustavo? Yo de Independiente. Chau, Gustavo. Chau. ¿De quién sos, hincha? De vos. ¿Qué ocasión? ¿Vos? De boca. Dos botitos para vos. La capa de J.E.? River, totalmente. En el shopping, la escalera mecánica y el señor Gutiérrez Daniel. ¿De quién sos, hincha? De juventud y de boca. Otro bostero más. Otro bostero más. ¿Tu cuñado? ¿Tu cuñado? Bueno. Un botito para boca. ¿Qué número 9 que era este? ¿Vieron? Este, este, este. ¿Vieron? Ya son varios. ¿Qué mesita, franca, pila? ¿De qué cuadro sos? De boca, Ramón. De River, digote. Pasate el chivo, tenés cancha de fútbol 5. Dale, pasate el chivo. La mejor cancha de pergamino. Llame ya. Juega el fútbol en lo del señor. De nuevo el teléfono. Fuerte, ponele onda. 15-61-24-61. Listo. La mejor atención. La moza más futbolera de pergamino. ¿De quién es hincha? De boca. Lejos. El mejor. Vos sos la mejor con la bandeja. Gustavo, dejá al asado. Dejá al asado. Dime, ¿de quién sos hincha? De mejor. ¿De quién? Mejor es Boca Juniors. ¿De quién? De River. En pleno asado. Un lujo bastante importante para los días que corren. Y así se lo vuelve loco a un asador. No sé si va a alcanzar para todo. No, para un poco. Yo no daría vuelta. Esto es lo que no hay que hacerle. Ah, te lo comés vos solo. Lo estamos molestando. Qué cosa de loco. El cuarito. Está medio durazno el tema. No trajiste ni medio kilo de pan. No, no. No, no. 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 La que usó Maradona, la que usó Messi cuando era pibe, la que usó el Tata Martino y la que usó Roque Raúl Alfaro, el mejor 10 del mundo, la Coca. Había un pibito que jugaba muy bien en News, uno chiquitito que no... Damián Manso. Manso. La joya. La joya Manso. Somos un semillero de notables futbolistas. Por ser tan pocos acá en Pregamino por lo menos, ¿sabés lo que voy a hacer? El punto mío vale y doble. ¿Sabés lo que voy a hacer? Real, un pibe en una comería que encontré cada 10 años. Andá a verlo, por favor. No, no, ya lo crucé de casualidad. Ahí está. ¿Sabés que te vamos a regalar? Y no lo hicimos con ninguno de los guinchas, ¿eh? Que están votando. El gol que quieras de News. Lo pasamos acá. Bueno, el que más me gustaría, pero no sé si lo vas a conseguir, es el de Mario Nicasio Zanabria. Bendita sea tu zurda, Marito. Cuando eliminamos vas a entrar, pero ese es un gol muy viejo. No, no, eso es del 74. Tolman para Rubén. Está, está, está. ¡Oh! Del Rosario Central. Que falta de respeto a la producción. Fue cualquier. Perdón. Uno de Central, uno de Central. ¿Vos sabés que ha muerto mucha gente por situaciones de esta naturaleza? Se provocó la producción. Uno de News, si es posible a Central, no de Central. Que falta de respeto a la producción. Ahí está. Vos lo pedís. Vos lo tenés, Rodi. Muy bien. Año 74. El gol de Zanabria. De News a Central para Rodi Pirachín, en nuestro amigo. y así queda la encuesta el día de hoy, 164 encuestados, primero Boca con 61, segundo River con 45, tercero Independiente 32, 11 hinchas de San Lorenzo al momento, 6 de Racing, 3 de Central, 1 de Vélez, 2 de Newells, 1 de Chacarita, 1 de Platense y 1 de Estudiantes de La Plata. La semana que viene por supuesto volvemos, ahora a la peatonal de Pergamino, junto a Higinia Bergrot. Contame Higinia, contame dos cosas nomás, ¿vas a estar a cargo de algo de la peatonal de estas fiestas? Sí, vamos a estar con la decoración, estamos preparando. ¿Se puede adelantar algo un poquito? Bueno, a tu estilo, a tu estilo. Va a ser un estilo diferente a lo que estuvimos haciendo, pero va a ser muy lindo, les va a gustar. Si viene algo distinto entonces, a lo que hubiera sido. ¿Mucho amarillo o no? Mucho blanco. Mucho blanco, bien. Ese es el adelanto. Sos la diseñadora de Pergamino. No, Diego. Que no se ofendan, todos te tienen como una referente, decimos diseño, ¿qué pensamos? Los viejitos como mi viejo piensan por ahí, Raúl de la Base, ¿no? Que es un genio, es lo más, para mí Raúl es el number one. ¿Eh? Higinia Bergrot. No, por favor. ¿Cuándo te das cuenta que esto iba en serio y qué es lo que te gustaba? A los 18 años, cuando estuve viviendo en Francia, que ahí vi mucho de lo que era el diseño gráfico y cuando volví de allá, después de un año dije, voy a hacer esa carrera. ¿Y hubo algo, hubo algún click, alguna imagen que viste, algo en tu vida que fue la bisagra en ese viaje? En realidad, no, en el viaje no, también un poco de historia que mamá daba clases de matemática en el viaje. Sí, a mí me daba, a mí me daba en tu casa. Bueno, pero daba clases en artes visuales y ahí, bueno, fue como un poquito que me empapé con el tema del arte y tiene mucho que ver el diseño con el arte. Y ahora, cenando de cosas lindas, pergamino y logos importantes que has hecho, que te acuerdes o que recuerdes con cariño. Osira, Rizobacter, bueno, después muchísimas empresas y marcas lindas que no quiero dejar a ninguna. Bueno, sí, estamos dejando un montón afuera, sí. Para otra oportunidad, en otro momento, las mostramos a los diseños. Yo siempre dejo para otra oportunidad porque no quiero despedirme, quiero decir, nos vamos a volver a encontrar. Dale, cuando quieras, cuando quieras. Eugenia nos prometió mucho blanco para estas fiestas de la peatonal. Chau, Eugenia, chau. Eugenia Belgrote, tan linda como siempre, Eugenia, con muy buen gusto. La peatonal se viste de blanco, en pocos días nada más. Cien por cien pergamino, tu ciudad y vos. Vuelve el peor cantante de todos los tiempos, Bruno, con sus historias. Es el peor, pero él no se rinde, quiere seguir cantando. Bruno Bottini, el peor cantante de todos los tiempos. Parezco Richard Claymore, ¿no? Soy el doble de Richard Claymore, pero Richard no cantaba. Yo sí. Y toco el piano, acá en mi casa, todos los días. Cualquier, a este lado. Sí, ¿quién es? Buena. Pase. Vengo para afinar el piano. Pero yo no llamé a ningún afilador de piano. No, no, cabezón. Me llamó la gente que vive en el piso de arriba. El fracaso no nos marea. ¡Vale, Bruno! Yo les prometo volver. Bruno Bottini. Me vas a deslocos. Y llegan los dobles pergaminenses. A ver a quiénes tenemos hoy. Atención los hinchas independientes, estamos con su ex-TT. Omar Tefelito. Hola, Juan. Dejó el equipo. Estaba sufriendo mucho. Me vas a deslocos. No tan buenas los jugadores. No, no. Usted le dice por ayer los jugadores independientes. Son muy... Terrible, terrible. Muchos amarillos. Muchos amarillos. Muchos amarillos. Bueno. Te han dicho que sos parecido. No estoy independiente, ¿no? ¿El Rosario? Sí, sí. Es para quién. Esa de famosos. Michael Taylor. No, no es nada. Allá lo queremos a Alberto Olmedo. Mirá. El doble de Alberto Olmedo. Qué grande. Nos vamos a España. Hola, Diego, querido. Bueno, te cuento. Hoy vamos a dedicarnos a Hollywood. Vamos a pasar por las verdaderas estrellas. Fue cualquiera. ¿Quién no vio un detective suelto en Hollywood? La mejor película de todas. Bueno, hoy, acá en Madrid, está conmigo. El Murphy. Es él. Es él. Vino, vino para saludar. Pero esto no es todo, Diego. Van a seguir apareciendo estrellas de Hollywood. Ahí te saluda Eddie con su sonrisa característica. Va a tener unos problemas legales. Pero bueno, él se sigue sonriendo. Vamos arriba con este programa. Eddie Murphy con nosotros. Qué grande, Ramiro Gallo, con el doble de Eddie Murphy. Nos quedamos en España. Estamos en Atocha. A punto de salir para Málaga. Vamos a buscar un ave ahora porque nos vamos a ir a Málaga. a buscar a dos pergaminenses. Rosa de loco. Y ya estamos en camino. Estamos en el ave. 278 kilómetros por hora. Y vamos a llegar, por supuesto, rapidísimo. Poca gente en el ave. Poca gente en el tren. Ya estamos en Málaga. Para ver a una pergaminense. En su auto. Vivi. Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Vamos a pasear un poquito? Sí, venga, a dar una vueltita por Málaga. Mirá, es pergaminense, pero ya dice, venga, vamos. Venga, vamos. Ala, venga. Venga, tío, súbete. Vamos. Uh, manejando. ¿Manejan bien las mujeres acá? Tienen fama, tienen fama de que... Sí, bueno, yo manejo bien. Yo manejo bien. Manejé desde Málaga hasta París. Yo sola, así que me tengo fe. O hasta Bélgica también he manejado. Y me he ido en un día a Madrid y he vuelto al siguiente para llevar a mi hija a conciertos. Y bueno, me encanta manejar. Mirá un cartonero acá tenés. A ver. Acá también hay. ¿Es un cartonero? Se piensan que acá es Europa porque en Europa no hay pobreza. Hay bastante. La crisis. ¿Todavía existe la crisis? Claro que existe. ¿Después de tantos años? Sí, existe. ¿Todavía sale la crisis? Se sigue existiendo. Se va remontando un poquito. Pero todavía hay crisis y cuesta conseguir trabajo. Por ejemplo, en mi caso llevo tiempo buscando trabajo y la verdad que cuesta. Sobre todo a partir de una cierta edad. Una cierta edad ya es más complicado y bueno, para la gente joven también está difícil. Pero hay una leve mejoría. Una leve, muy leve mejoría. Estamos en el microcentro de Málaga. Acá había prostitutas. O sea, que hicieron cambiar la imagen. Contámenla de nuevo. La zona sería Sojo, Málaga, que le dicen ahora. Y hace unos cuantos años atrás era una zona bastante decadente de sex shop, de prostituta. Muy poco transitada. Y bueno, ahora le han querido dar un aire más bohemio con paz, café. El sitio más... Más familiar también, muchas familias. Te estoy hablando como vos. Sí, es que se pega, se pega. Vamos a ver quién le pega a quién en la sienta. Yo tengo una melange de vocabulario que no sé. Cuando voy a Pergamino me dicen la gallega. Cuando estoy acá, la argentina. No soy de ningún lado, soy del mundo. Y vos me decías, no soy de aquí ni soy de allá. No soy de aquí ni soy de allá. Pero soy de allá, ¿eh? Soy de allá. Soy del barrio Acevedo y... Y bueno, y tira. La verdad que tira. Acá se vive bien. Hay tranquilidad. Hay buena calidad de vida. Pero se echa de menos el barrio, la gente. Pasar, no sé, pasear por la peatonal. Ir los sábados a tomarte algo al Roma. O, qué sé yo, los amigos. Y ves que cuando llegué, estuve hace dos meses en Pergamino. Y sigue todo igual. Y mis amigos siguen siendo lo mismo. Y es como si nunca me hubiera ido. Aunque hace ya 23 años que vivo acá en Málaga. Hasta acá llegamos con este adelanto desde Málaga, España. Junto a esta pergaminense que se llama Viviana Rodríguez. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. En siete días te mostramos la entrevista completa. Desde el bar Mitre, transmitiendo todas las alternativas que sostendrán los primeros equipos de... El hijo de María Soledad Chávez contra Diego Gastón del Valle. Escuchame, estamos acá en la barra. Vos sabés que lo único que le va a dejar a la nena es la banqueta. La banqueta. La va a heredar para que venga a desayunar. Muy bien. ¿Eh? ¿Está bien? Diego, tenés un campeón de atletismo en la tuya. ¿Un campeón acá? Un campeón de atletismo. ¿Ahí está? ¿Allá? Tomalo, sentado allá. ¿Almiso? ¿Puedo ir a saludarlo? Tomalo, tomalo. Tomalo y que se va a Chaco a otra carrera. Bueno, vamos a saludar al campeón. ¿Está ahí? A ver. ¿A dónde está el campeón? ¿A dónde está el campeón? ¡Ale, mi hijo! ¡Hola! ¡Campeón! El último campeón que nos representó a Pergamino. ¿Y saliste primero? ¿Te dieron una medalla? ¿Se subió al podio? Sí. ¿Cuántas? Acá está. Dos. Dos. ¿Dos medallas? ¿Dos medallas? ¿A dónde entregás? En el parque. ¿En el parque municipal? ¿Y el profe quién es? ¿Ahí tenés profe? André. Andrés Güey. Andresito Güey. Bueno, vamos a darle un beso a Andrés Güey. Vamos a darle un saludo. ¿Es bueno? Es el papá del corazón. Muy bien. Y la mamá, mamá. Acá tiene el salido rápida como la madre. Muy bien. Rápido. Bueno, ahora rápida con la bandeta, mamá. ¿Viste cómo atiende? Rápida. Le pedí un café. Enseguida te lo trae. Sobre todo a la altura. Bueno, y ahora, contanos. ¿A dónde te vas? A Chaco. ¿Y estás entrenando duro para la competencia? Sí. Jueves. ¿Este jueves te vas? Están por acá en el charrocarril de Vivión. Ah, ¿sí? O de jueves. Están para algún premio, no sé cuál. Pero como no va a estar, va a estar mamá. Muy bien. Vos tenés que ir a cumplir con otro compromiso y no estás a tiempo y tenés que mandar a mamá que vaya a buscar el premio. Y Alexis se fue a Chaco el último fin de semana y una vieja costumbre. ¡Vale, Alexis! ¡Vale, Alexis! ¡Vale, Ale! Muy bien. ¿A qué le dedicaste, por ejemplo, la última? La niña güey. Lo tengo mucho y lo amo mucho. El único que le sacaron en Invicto, de esquina a esquina, en el barrio. Ah, ¿sí? En el barrio te corre la carrera y claro, todos te quieren ganar en el barrio. No, pero decíle quién. ¿Le ganaste? Ahora yo te voy a presentar a mis hijas y te van a saludar. Ellas son campeonas de destreza. Destreza. Ah, esas que se agarran de las cosas. Muy bien. Y todo bien. Chau. Vamos, Alexis, vamos. Dale, Alexis, dale, 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 dale. Dale, Alexis, dale, dale, Alexis, dale. Llega, Alexis. La verdad que es un chico con un futuro por delante importante. Bueno. Y tiene todo el apoyo, por supuesto. Alexis Chávez. Un pibe de oro. Un pibe 100% pergaminense. Un orgullo de nuestra ciudad. Un orgullo de nuestra ciudad. Jamás dejo de ser pergaminense, sí, señor.